Hola, hola, querida comunidad, ¿cómo están? Buenas noches. Deseo que todos y que todas estén súper bien, que tengan una noche preciosa. El día de hoy vamos a tener una masterclass bien interesante. ¿Cómo podemos atravesar los desafíos que la nueva vibración del año maya va a traer para todos en este mundo maravilloso en el que nos toca vivir? Y si alguien no ha visto el video que subimos el martes explicando cómo es la entrada del año maya, se los recomiendo muchísimo que lo puedan ver, después de echarse este se echan el otro, porque ahí platicaba cómo cada ciclo tiene una sintonización particular y cómo cada nuevo tiempo genera una pulsación y cómo nos toca recibir esa pulsación de una buena manera para poder contactar, para poder conectar con la mejor parte de ese proceso. Y hoy vamos a hablar de cuáles son las resistencias, cuáles van a ser, digamos, que las principales dificultades a las que nos tenemos que enfrentar y algo súper importante. Y es cómo tú, sabiendo la dificultad que te puede plantear el año, puedes prepararte mental, emocional, energética, espiritualmente, hasta físicamente si hace falta, para poder darle un giro y tener la mejor versión de ti. Me da muchísimo, muchísimo gusto que me saluden, saben que me encanta saber desde dónde se están conectando en esta nochecita preciosa. Saludos desde Colombia, qué gente tan linda y de Colombia. Ya vienen mis alumnos de Colombia a esta ceremonia, este trabajo profundo que vamos a hacer en estos días que están por venir. El sábado empezamos un retiro, ahí vamos a hacer la preparación del trabajo. Hay mucha gente que me pregunta cómo se enteran de los retiros y les explico. Tenemos retiros que son abiertos, que son públicos, la inmensa mayoría. Yo creería que el 90% de los retiros les estoy diciendo, oye, voy a Guadalajara, voy a Madrid, vamos a Texas, vamos a California, la Ciudad de México tal toca, se los enseño. Pero hay algunos retiros que tienen que ver con la gente que se mete a cursos largos. Es decir, yo los lunes y los martes, ahora en agosto, en septiembre, perdón, regresaré, doy clases todas las semanas. Y eso es algo bien bonito porque vamos generando un vínculo, un proceso de trabajo personal. Y dentro de esas clases, por dos años, di una clase de chamanismo que para mí es mi mero mole, me encanta. Aquí hay chamanismo, arriba de mí hay chamanismo. Es una parte de la enseñanza espiritual que me fascina, que me emociona y que me entusiasma. Y esta gente que estuvo aprendiendo el chamanismo por dos años, generaron la energía, generamos el vínculo y el cariño para hacer un retiro de chamanismo. Evidentemente no puede ser abierto porque la gente que no tiene ni idea qué va a ir a hacer ahí. Es como si tú tienes un retiro de chino y donde la gente ya sabe hablar chino y te llega uno que no sabe hablar chino, pues entonces ¿de qué chinadas le vas a juntar? Entonces, este retiro, para que no se me saquen de onda, es ese contacto, es esa culminación. Es como si fuese una graduación y va a ser un retiro precioso que con la generosidad de mis alumnos, estoy de acuerdo, les vamos a compartir, por ejemplo, la meditación de la preparación del día fuera del tiempo y la meditación de la apertura del año nuevo maya de la luna autoexistente roja. Esa es la razón, porque de repente es ¡ay! es que no me entero. La mayoría de los retiros son abiertos. También hay algo bien interesante, ¿eh? Hay modalidades que son de curso y algunas modalidades como las que hago en España que son de retiro, en donde nos vamos a un lugar especial. Aquí también lo hacemos en Bacalar, lo hemos hecho en Tepoztlán, seguramente el año que entra habrá estas posibilidades también para todos, nomás ponganse abusados, porque de repente hay gente, es que ya me quieren inscribir, pero ya no hay lugar. Gracias a Dios, al universo maravilloso que nos ayuda, sí se agotan los lugares y por eso cuando toca hay que ir, hay que estar ahí presentitos para poder trabajarlo, para poder conectarlo. Bien, vamos entonces a entender un pequeño repaso que el 25 de julio es una fecha emblemática, es una fecha que se representa como una fecha atemporal, es un día en el que nos tenemos que preparar para trabajar, para conectar, para mentalmente decir, ¿qué quiero atraer? ¿qué quiero resonar? ¿qué quiero conectar? ¿qué quiero generar en el año que viene por venir? ¿Cuándo empieza el año maya? El 26 de julio, entonces el 25 es un día de centro, de preparación, de conexión interior, es un día donde tenemos que darnos la oportunidad de decir, a ver, céntrate, ¿qué quieres? ¿qué quieres que pase? ¿qué quieres que se acerque a ti? ¿qué quieres que ocurra en tu entorno? ¿cómo te quieres transformar? ¿qué necesitas dejar atrás? Estas grandes preguntas las tenemos que tener muy claritas el 25, porque el 26 que inicia el año hay que tener toda la energía puesta en, vamos a conectar, vamos a vibrar, vamos a pulsar, vamos a sonreír, vamos a disfrutar, ¿para qué? Para que la energía que estamos emitiendo genere una influencia en el universo y entonces co-creemos la realidad, esa es básicamente la intención. Ahora, como los mayas eran grandes conocedores del tiempo, ellos aprendieron a observar qué energía o qué pulsación o qué información, para entenderlo de otra manera, estaba generalmente conectada o interconectada con nosotros y entonces ellos entendieron, ah, no es lo mismo el día perro magnético que el día mono rítmico, son diferentes pulsaciones, pasan diferentes cosas, que lo podríamos entender ¿de qué manera? Bueno, pues es muy sencillo, si alguien, una persona del campo, de esta gente que conoce la tierra, voltea y dice, las nubes nos dicen que va a llover, chamaco, llévate algo para esta parte, porque va a llover, y la gente normalita de ciudad pone ahí su weather channel y está muy con el celular y siempre falla, o sea, lo que diga el water channel, eso no va a pasar, va a llover una tormenta, sale el sol, ahora si va a nevar, sale la luna reluciente, esta vez la onda, todo el tiempo está medio chueca esa cosa del water channel, pero la gente que sabe leer el clima, te puede decir, hoy va a llover, hoy va a ser frío, hoy es un momento, por ejemplo, que eso es algo bien interesante para estar en contacto contigo, y los mayas se volvieron unos expertos, unos mayas, los mayas, los mayas, los mayas eran adivinadores del tiempo, y los mayas decían, ¿qué te pasa? No, yo no soy un adivinador, yo no estoy viendo a ver si le atino o no le atino, no señor, yo soy un conocedor de la ciencia del tiempo, yo sé que flujos energéticos van a tocar, y cómo va toda la luz para Renata, es importante el entender cómo esos tiempos que les va tocando tienen una expectación, ustedes siguen diciendo, en lugar de ponte el suéter, lleva ropa de traje de baño, ponte la gorra, ponte bloqueador porque va a ser sol, lo que te están diciendo es, esta energía va a caer de tal manera y tú te puedes preparar, este año, este ciclo, este día va a ser tal o cual, y tú puedes estar prevenido para poder conectarte con él de la mejor manera, entonces, extendido esto, nuestro año es un año de la luna coexistente, es un año de mucho flujo, es un año de tres palabras claves que tenemos que tener en la cabeza, fluir, purificar, y se acuerdan del otro, recibir, nuestro trabajo de este año es yo me purifico, yo fluyo y yo recibo, ahora, ¿cuáles van a ser las partes, digamos que complejas, desafiantes? Esto es algo que me gusta mucho explicar, ¿están todos conmigo? pulgarcitos arriba, por favor, para saber que estamos todos, me encanta animarlos, motivarlos a que ustedes se puedan conectar y que ustedes puedan tener una vida mejor, ese es mi propósito, esta información que les doy, no se las doy como barra de entretenimiento, porque resúltese que aunque a veces parezco un estandopero, hipioso, mix, raro, guión, bajo, este, consejos motivacionales, no soy un estandopero, soy un maestro espiritual, y mi propósito es que cada uno de ustedes aprenda a conectarse con su propia parte profunda y pueda pulsar la mejor energía a los demás. Entonces, dicho lo siguiente, pulgarcitos arriba, todos, todos aquí, todos presentes, bien, fíjense, gracias a la gente de Hermosillo, qué bonito mensaje, nosotros tenemos que entender, y esto es muy, muy, muy especial, por favor aquí pongan la orejita, el corazón, la atención, aquí, aquí, abierta, bien, la vida no presenta circunstancias malas, eso lo tenemos que sacar de la cabeza, no es como que un día el chief superior, el jefe de arriba, diga, hoy he pensado que se me antoja mandarles un problema para que no lo resuelvan los señores de Chiapas, pum, no, no es verdad que la gran conocida superior esté diciendo, este verano voy a enviar una onda de calor para que entonces toda la gente de la mitad de los Estados Unidos se achicharren, tampoco, no es verdad que el señor superior del cielo diga, voy a generar una parrilla de San Lorenzo en Madrid, pero en todo Madrid, 42 grados para que se rosticen los españoles, tampoco es cierto, el universo va a emitir información, va a emitir circunstancias, y la vida, tenemos que salir de esa actitud chiquita, de niños pequeñitos, de la vida es buena, la vida es mala, no, la vida ni es buena ni es mala, la vida es vida, y lo que hace que la vida sea buena o sea mala es tu conciencia, fundamental, tu actitud esencial, y tu nivel de vibración, esa es la gran diferencia, me pueden decir, Fer, es que es horrible que lloga, pues depende para quién, si te pones tu impermeable, te gusta bailar bajo la lluvia, y estás muy contento y te gusta el clima húmedo, ¿por qué va a ser malo? Es que me mojo, ah no, entonces el problema no es que lloga, el problema es que a ti no te gusta mojarte, no, no, Fer, pero es que, ¿cómo me vas a decir que es bueno un sistema político tal y cual? El sistema político es el sistema político, ¿cómo vives tú? ¿cómo te acomodas? ¿cómo te ordenas? ¿qué decides aprender? Eso hace toda la diferencia, entonces salgámonos de la posición de víctima y de la posición de dualidad y entendamos, los años no traen cosas buenas y no traen cosas malas, los años traen aprendizajes, algunos aprendizajes a unas personas les cuestan más trabajo y a otras personas les cuestan menos trabajo, si tú por ejemplo eres una persona muy desapegada, muy ligerita, que eres medio hipiosa, que la vida te va fluyendo bien, no te, no sientes demasiado apego a las cosas y de pronto la vida plantea circunstancias de cambio, pues para ti el cambio es, ok, pues a cambiar, qué emoción, qué padre, un nuevo lugar, pero si tú eres una persona muy apegada, una persona que tiene muchas resistencias interiores, una persona que está muy, muy apropiada, muy instalada, es que yo necesito mi casa porque sin mi casa me muero y la vida te plantea un cambio, tú vas a sufrir y ojo, si eres una persona de estas personas dramáticas, vas a decir, es que la vida me hizo, oh Dios, la vida me lastimó, la vida contra mí, pero la vida no está contra ti, la vida tiene muchas cosas que hacer como para ponerse en contra de un ser humano pulgarcín como todos los que estamos aquí, entonces el aprendizaje no es la vida, es tu resistencia, es tu conciencia, es que es horrible que una persona que tú quieres es muy malo, que una persona que tú quieres pierda el trabajo, es complejo, sí, no digo que no, pero lo que hace que sea peor o mejor perder un trabajo no es sólo el trabajo, sino cuál es mi pensamiento, si yo creo que siempre, esta es una afirmación de las que me encanta y que se las comparto, si yo creo que siempre lo mejor es lo que viene, si yo creo que siempre las cosas pasan por un bien mayor, suelto el control. Les cuento rápido una historia y nos vamos a la conciencia de lo que tenemos que trabajar, gracias por compartir, gracias por seguirme, estoy súper, súper agradecido con todos ustedes y también me encantan sus comentarios, les platico una cosa, hace dos años y medio que yo terminé de escribir un librazo, de verdad es para mí mi gran orgullo hasta el momento como escritor he escrito cuatro libros, dos publicados, este libro estoy terminando otros libros más. Este libro es un libro sobre chamanismo y mi pensamiento era ya lo saqué, quiero que se publique, hablé con una editorial muy padre, muy interesante, la editorial le gustó, luego se fue alargando, no pasó y mi pensamiento era lo mejor tiene que ocurrir, va a encontrar este libro su mejor causa. Siguió pasando el tiempo, hubo un momento en el que yo dije bueno si no, si no las editoriales tienen sus tiempos, dije me lo autopublico, yo venga vámonos con mi libro, yo confío en él y vamos a publicar mi propio libro. Resultó que cuando ya estaba para publicar el libro, me contacta una persona lindísima, a quien le mando un beso a Paulina y me dice Fer vamos a hacer algo, yo me dedico al mundo editorial, préstame tu libro. Se lo doy, se extiende, tiempo, subidas, bajadas, el movimiento, el clima, ya saben, la chingonculla, la fiebre negra, la virula del mono, este, todas las cosas que pasan en el mundo y yo seguía, va a encontrar su mejor causa y ayer encontró su mejor causa. Ayer firmé el contrato para que este libro se publique en principios del año siguiente, a principios de 2023, con una editorial divina que es Océano y entonces es cuando uno dice todo tuvo que ocurrir como tuvo que ocurrir para que algo mejor. Pero si yo en otro nivel de conciencia cuando mi libro no sale la primera vez empiezo en odios, qué maldad, la vida, qué horroros, entonces empiezo a bajar la vibración. Gracias por sus buenos mensajes, gracias por su buena luz y confío en que todos ustedes que me siguen cuando salga el libro me van a echar la mano, lo van a buscar, lo van a leer, lo van a compartir porque de eso se trata crear una comunidad, de estar juntos, acompañándonos. Pero el mensaje, el aprendizaje es mucho más bonito. Si una persona se apega a, es que yo este coche no lo puedo perder, ¿tú qué sabes si al perder el coche vas a descubrir que eres buenísimo para caminar? Y al caminar, pero es que perdí el coche, sí, pero al caminar bajaste de peso y te evitaste un infarto. Pero claro, en la mente chiquita es yo quería mi coche. Entonces, hay que aprender a entender todos. Muchas gracias por sus felicitaciones y por sus buenas vibras, realmente las siento. Y como ya vamos a entrar en el año luna, las recibo. Así, amplias mis manos, recibo todas sus buenas vibras, que nos vaya muy bien a todos y que todo lo que ustedes desean bonito para mí, también les ocurra de regreso multiplicado. Bueno, entonces, vamos a llegar al año. Ya entendimos que el año no es ni bueno ni malo, ni tiene ninguna intención maliciosa. Que el año está emitiendo una información y un aprendizaje. ¿Cómo se llama este año? Tres aprendizajes claros, me purifico, fluyo y recibo. Esos son mis tres aprendizajes del año. Pero ¿cuáles van a ser los desafíos? Ahí les va. ¿Por qué le llamo desafío y no problema? Porque cuando tú tienes una situación adversa, tú puedes ver la adversidad como un problema maléfico y maloso del mundo. O puedes ver la adversidad como un desafío que te va a llevar a aprender y a crecer y a mejorar. Cuando tú tienes una circunstancia en la vida, por ejemplo, las personas que nacieron con una limitación física, pueden decir es que es lo peor que me ha pasado, pero gente que nació con una limitación física y con muchos arrestos, con mucha fuerza, con mucha voluntad, han podido atravesar la situación física y desarrollar, ojo, eh, cualidades que los que estamos físicamente completitos, por lo menos por afuera y en lo que se ve, no hemos desarrollado. Nos maravillamos de ver a estas personas que con una, con una manita menos tocan un instrumento musical, o estas personas que son, no son invidentes del mundo ordinario, pero desarrollan una audición brutal de estas personas que quizá tienen una, una, un tema neurológico profundo y los vemos ahí un poco limitados en su cuerpo físico, pero tienen una mente brillante y maravillosa. Lo podemos descubrir en un montón de elementos de la vida. Entonces, me gusta que el año plantee dificultades y no solamente que nos esté planteando problemas. Y las, los desafíos que nos van a permitir crecer en este año son dos fundamentalmente. Vivir en armonía, lo cual quiere decir que vamos a tener tantos movimientos que cuando tú te acomodas a la derecha, luego te va a venir a la izquierda y luego a la derecha y luego a la izquierda y luego para arriba y luego para abajo y subes y ya sabes, así te va a traer el año. Entonces, tu trabajo es decir, ya sé que este barco se mueve. Voy en una lanchita en Veracruz cantando, Veracruz, pedacito de patria, ya sabes, vas ahí en tu barco y se mueve. Si te metes al mar, la lancha se mueve. Y si la lancha se mueve y tú entiendes que la lancha se va a mover y hasta vas ahí con el ritmo del movimiento de la lancha tan contento, vas a pasarla bien. Pero si tú te subes a una lancha pequeña y te subes a esa lancha y en esa lancha en el mar, la lancha se mueve y tú te enojas porque a ti te gustaría ir en un ferrocarril bala del tren de Tokio a Kioto en Japón, el conflicto es tuyo, no de la lancha. La lancha se mueve. Si te subes al mar en una lancha, la lancha se mueve. No es piscina, no es alberca y no es asfalto. Se mueve. Este año se va a mover. Tú vas a decidir, me aprendo a mover con el año, aprendo a entender que vamos a la derecha, vamos a la izquierda, que nos toca adaptarnos y readaptarnos y requete, requete, adaptarnos otra vez. Y entonces, si yo ya voy condicionado, me echo mi drama, mine, la pastillita está para que no te mares, te subes a la lanchita y sabes, previenes el movimiento. Y al moverte en ese movimiento, al fluir en ese movimiento, la vida comienza a decir, este cuate ya aprendió. Entonces, si ya aprendió a moverse, ¿por qué lo habría de sacudir más? Pero si viene el otro que está, ay, ¿por qué se mueve la lancha? Me lleva la canción con este año, este mar, qué incusto, no se da cuenta que yo vengo aquí y por qué el mar hace olas. Si te vas peleando con el mundo, el universo dice, este cuatito necesita una sacudidita. Te va a mandar triple movimiento y entre más pelés, más te lo va a mandar. ¿Por qué es malo, maloso el universo? No. Porque tú tienes que aprender. Porque es esencial que lo que el universo te quiera enseñar, lo tienes que ver, porque hay algo para tu crecimiento más profundo, para tu evolución más trascendente que te toca aprender. Entonces, queda clarísimísimo. Compartan, acuérdense de compartir, esto ya se los digo, pero acuérdense, compartir, porque ¿cuánto puede mejorar la vida de tu familia? Si ya saben que el año que entra viene la marea, que vamos en la hinchita chiquita, ojo, ojalá que alguien, esto está muy bien, si alguien tiene mucho trabajo personal, si alguien tiene mucha conciencia espiritual, si alguien está muy bien, pues se va a montar en un yate y el yate se mueve menos. Y si alguien, pues tiene muchísima conciencia, mucha evolución, se ha hecho, ido haciendo bien sus procesos de trabajo, pues va a rentar un trasatlántico gigantón, y ahí se siente todavía menos, de que se va a mover, se va a mover, pero se siente mucho menos en un barcote grandote, que en una lanchita, en un yate de dos plazas, como tenía mi tío Gabriel en el puerto de Veracruz, pues así, en el yate de dos plazas, pues se sentía ahí el tin, tin, tin de movimiento. Y miren, era de dos, era una lanchita preciosa donde se iba a pescar, invitaba a mi papá a pescar, que le gustaba pescar, y nos trepábamos mi hermano y yo, entonces, en un yate de dos plazas, entrábamos cuatro. Era muy particular. Bueno, entonces, es importante nadar, se va a mover, pero lo vas a sentir menos si vas en un barco grande, si te preparas, que si vas en un barco chiquito. Y si tú aceptas moverte de una buena manera y entiendes el ritmo, incluso me van a decir, Fer, esto suena muy loco, se los juro que no. Incluso aprendes a disfrutar el movimiento, aprendes a coexistir con el movimiento, aprendes a divertirte de mira, la vida ya me trajo para acá, ahora la vida me lleva para allá, ahora la vida me trae para acá. Pues voy tranquilo, voy flojito, y entonces la vida dice, palomita, pásalo. Si te resistes y te enojas, ya valimos. Y el segundo proceso, el segundo desafío, vamos a ponerlo así, que nos va a tocar cruzar, es que va a ser un año en donde necesitamos ponernos creativos. Charrachán, charrachán, charrachán. Sí, señores, creativos. ¿Por qué nos tenemos que poner creativos? Porque como el año se va a mover, las bases, las estructuras, la manera en la que estamos habituados a desayunar, a salir a caminar, se van a mover un poquito, tampoco nada grave. No estoy profetizando el apocalipsis zombie, no estoy diciendo, nos van a comer, no, 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 no. Se va a mover el año, se va a mover la economía, que eso no hace falta ser este chamán maya, pues todos los que le entienden ya saben que se está moviendo, se va a mover la política, se va a mover la sociedad. Esos movimientos que van a ser un pelín más, más intensos que de costumbre, nos tienen que llevar a ponernos creativos y a decir, a ver, esto que está pasando me tienen que llevar a despiértate, cuate. Ándale, vámonos. Se acabó la forma en la que yo generaba abundancia, pues a inventarte otra. Es que yo tenía la manera de trabajar. ¿Qué tal? Y esto fue una enseñanza importante para todos, cómo la pandemia a todos nos enseñó a ser creativos. Yo estoy hoy aquí con ustedes, transmitiendo en esta forma, porque el movimiento de la pandemia me llevó a decir, tengo que dar clases. Yo necesitaba comer y mis clases eran clases presenciales. Y dije, compadrito, a dar clases virtuales. Pero no sé, pues ni modo, con decirles que no sabía usar ni el Zoom. Tampoco es que ya lo sepa usar tanto. No se vayan ustedes a creer que soy como una cosa así muy de, ¿cómo se llama esto? Del Valley de California. Silicon Valley. No, no soy como de Silicon Valley. Pero ya aprendí a poner mi presentación y ya sé quitar, a desbloquear el silencio y ya voy ganando. Pero eso nos llevó a ser creativos. Pero la gente que en la pandemia se quedó enojada y es que yo quiero trabajar como yo quiero trabajar y no me voy a adaptar, les costó mucho trabajo. ¿Y qué creen? Que al final se tuvieron que adaptar. Todos le tuvimos que entrar. Cuando de pronto entendemos que la creatividad es la capacidad de poder decir, me adapto y ¿qué tengo que surgir? ¿Cómo tengo que colocarme? ¿Qué tal nos ha ocurrido a todas las personas de las generaciones que estamos presentes cuando de pronto hace unos años había cosas que eran impensables? ¿Y cómo nos hemos tenido que adaptar? Cuando yo era chiquito todavía era bastante mal visto el divorcio. Y entonces es ¿cómo? Eres hijo de divorciados. Ave María purísima, qué barbaridad. Y luego ya se volvió, nos tuvimos que adaptar y ahora ya la gente se divorcia, se casa y la vida sigue. Espero en Dios que se vayan cayendo tantos y tantos perjuicios tan absurdos, tan ridículos, tan dogmas, tan tontos. Y que nos vayan dando cuenta que la vida es adaptación y creatividad. ¿Qué tal cuando toda la gente era, pero la homosexualidad? ¡Ay Dios, ni digas la palabra! ¡Qué pecador! Y ahora es, todos tenemos un primo, un tío, o somos, o le andan probando de los dos lados. Y eso ya es parte. Puedes estar de acuerdo o no, pero ya pasa. Y tú te pones creativo y te adaptas, o te resistes y te peleas, y de todas formas va a ocurrir. Por lo tanto, querida comunidad, quiero que entendamos que no se trata, primero, de que la vida sea mala y que te quiera destruir. No. No estamos en una película de Marvel. No es el universo contra ti. No. Segundo, que para poder entender este movimiento que se va a dar, hay que estar preparados y danzar con ese movimiento. Y que cuanto más nos movamos al movimiento, de una manera más bonita la vida nos va a llevar. Incluso se los propongo, y aquí voy a estar yo con ustedes para movernos. Se los propongo. Entendamos que este año de movimiento es un año de un movimiento que nos va a llevar a algo mejor. Porque lo que se queda estático, lo que se queda rancio, se pudre. El agua que tú y yo bebemos, la bendita agua, es agua potable, entre otras muchas cosas, porque se mueve. Si nuestra agua estuviera siempre estancada, no la podríamos beber. Nuestra sangre se limpia porque se mueve. Nuestro oxígeno interior del cuerpo funciona porque se mueve. Porque estoy trayendo oxígeno nuevo, liberando dióxido de carbono, haciendo procesos de respiración. Nuestra piel, que es tan linda y tan maravillosa, se desprende de un montón de capas y de un montón de células cada día y se tiene que renovar. Y eso no es malo, es parte del movimiento de la vida. Este movimiento va a ocurrir. Si tú le entras de buen humor y con buena alegría, si tú te preparas interiormente, si tú en lugar de tenerle miedo, aprendes a decirle, pues bueno, vamos a ver qué me toca aprender, cómo me coloca frente a mí el movimiento y finalmente, qué tan creativo te vas a poner, cómo vas a decir, te vas a tardar 15 años en entender el movimiento o vas a decir, de una vez, nos tocó lo de la pandemia, pues agárrate tu computadora y aprende, mi chavo. Y a mí me parece fascinante porque no saben ustedes la cantidad de personas de la tercera edad, estoy hablando de gente súper joven, pero con acta de nacimiento de 1930 o por ahí, o 1940. Sobre la cantidad de gente que le entró a la computadora y hoy hay personas de la tercera edad tomando este Zoom y ya antes era, hija, es que me da miedo, apachurrar el celular. Qué miedo, ya la apachurras, ya te metes, me mandan sus corazoncitos estrellitas, las personas mayores y se me hace divino. Personas de entornos más rurales, que no estaban tan asombrados, ya entraron también y eso se lo debemos al movimiento. Gracias a todos mis adorados brocafans, me encanta de verdad y me encanta hacerlos reír, me encanta de verdad porque para mí, como se los decía, no soy estando, pero le echo ganas para que la clase siempre sea divertida, porque se puede aprender desde la sobriedad. Entonces yo tendría que estar así diciendo, oh, pequeños saltamontes del mundo, ahora respiren y escuchen la voz de su gran maestro. Pero la verdad me da mucha flojera y prefiero actuar tal como yo soy y poder mostrarme en esta ligereza y se aprende igual. La diferencia está que con la otra posición de superioridad nos dormimos y me veo medio que mamucas y en esta forma somos todos parte de una comunidad que aprende, trabaja, trasciende y lo hace entre sonrisas y alegría. Bueno, vamos a dejarlo clarísimo y me falta una clase más porque el lunes voy a transmitirles un proceso de meditación y de preparación para el siguiente ciclo, para el que empieza el martes 26. Y el martes 26, ya les avisaré exacto la hora, pero voy a procurar que por ahí de las 7 de la mañana, hora de México, nos podamos enlazar en una meditación para poder abrir todos la energía para el nuevo ciclo. Si no te puedes conectar a las 7 de la mañana, no te preocupes, la voy a dejar grabada para que ustedes la puedan ver. Solo les pido un favor, compartan. Compartan, comenten, síganme, porque ese es el motorcito para que las cosas buenas nos sigan ocurriendo. Recuerden, la vida no tiene un propósito destructor. La vida no tiene un propósito de hacerle daño a nadie. La vida quiere enseñarnos algo. Y cuando nosotros decidimos con una proactividad, con una conciencia bonita, aprenderlo, la vida no tiene por qué cachetearnos. Ninguna mamá, papá o maestro saludable saludable, regaña y le pone tarea extra a un niño porque sí. Si un niño, un papá, una mamá o un profesor o una profesora saludable le pone tarea extra, es porque no entendió lo que tenía que entender en su hora de clase. Pues nosotros somos esos niños en el universo. Y el profesor que es profesor, papá, director de la escuela y mamá también, no nos quiere poner tarea extra. Solo quiere que aprendemos de una buena manera nuestras lecciones. Les envío un gran, gran abrazo. Me encanta. Gracias por todos sus comentarios bonitos. Gracias por toda la buenísima vibra que le ponen a mi libro. Sí, señores, que así sea, que así fluya, que así salga, porque es un libro que tengo con un gran cariño, que escribí con mucho. Ese libro que más ha requerido de mí, de mi crecimiento, también es algo cierto. Mi primer libro lo escribí en el 2012, hace 10 años, era yo un pollito de 30. Mi segundo libro lo escribí como en el 2015, más o menos, publicado. Es un libro muy bonito, cada uno tiene su encanto. Y ese tercer libro lo escribí hace tres años, como una madurez distinta interiormente. Y ya está escrito el cuarto y ya estoy a por acabar el quinto. Solo hay que irlos sacando que encuentren su tiempo perfecto. Les agradezco muchísimo. Amigos de Instagram, etiqueten a alguien para que le pueda servir. Amigos de YouTube, los adoro. Son una comunidad preciosa, los de YouTube. Me encanta porque mandan comentarios, están ahí presentes. Y amigos de Facebook, estamos a 1,500 personas del objetivo. Si ustedes me ayudan a difundir, quiero, decreto, que el día 25 de julio en la noche seremos 100,000 en Facebook, porque ya estamos en una perfecta sintonía para poder alcanzarlo. Y ojo, no por el número, sino porque eso significa que estamos trascendiendo, que estamos tocando, que estamos llegando, que estamos moviendo, que le estamos haciendo bien a muchas, muchas más personas. Besos a todos, muchas bendiciones y luz y bien para su camino. Nos vemos. Bye, bye.